La gente pregunta por qué defiendes tu fe Te dicen que no, que no existe Dios Pensabas que no iba a pasar, que todo iba bien Mas no callarás, no te callarás No es fácil no ponerse de pie y creer Cuando solo estés, recuerda que Lleva contigo un camino a abrir a tus pies De día y de noche su fuego arderá en tu ser Y cuando el mundo intente robar tu fe Él te sostiene y no te dejará caer No te dejará caer El miedo en tus ojos se ve, no quieres fallar No vas a parar, no te rendirá Cuando te intenten callar, tu voz a hablar No tengas temor, levanta tu voz No es fácil no ponerse de pie y creer Cuando solo estés